El Perú, Perú posible, ha tomado la decisión de tomar distancia del gobierno, pero no de la gobernabilidad democrática. Finalmente, quiero que ustedes sepan que unánimemente hemos adoptado la decisión de entrar a una guerra frontal contra la corrupción. Venga de donde venga. Seremos celosos, vigilantes de la transparencia. Quería que ustedes sepan cuál es la decisión frente a la coyuntura. A mí me parece que el gabinete del premier Salomón Lerner era un gabinete de diálogo, de concertación, de crecimiento económico con inclusión. Estábamos apoyando, se ha cambiado. Bueno, vemos figuras mucho más militares en el gobierno. Eso es la responsabilidad, el derecho, la autonomía del presidente de la república. Pero quiero que sepa que el tema de la corrupción es un tema que Perú posible, que la alianza parlamentaria lo va a enfrentar sin ambigüedades. Yo he sido claro desde el primer día cuando decidimos apoyar la candidatura de Ollanta Humala para la segunda vuelta. No tenemos ninguna alianza, ningún acuerdo. Apoyamos la gobernabilidad democrática. Hoy dejamos en libertad al presidente Ollanta Humala para que escoja su gabinete como considere pertinente. Perú posible. La alianza parlamentaria no formará parte del Ejecutivo ni en ningún ministerio. Apoyamos en el Congreso en aquello que los congresistas consideren pertinente. Y le dejamos en libertad. Debo ser, debo agradecer enormemente al presidente Humala, quien directamente y a través de otros miembros cercanos a su gobierno han ofrecido puestos en el gabinete. Le quiero agradecer enormemente. Pero la decisión se ha tomado. No, gracias. ¿Qué le molesta a Oscar Valdés? ¿Están en desacuerdo? No, no estamos para prejuzgar. Recién comienzan. En estos mismos momentos el presidente Ollanta Humala se está reuniendo con su nuevo gabinete. ¿No les han pedido ninguna colaboración a su grupo parlamentario para conformar este nuevo gabinete? No, nos han ofrecido que nuestros partidarios forman parte del gabinete, pero le hemos agradecido enormemente. Presidente, en este mundo, en este mundo,